Hola, soy Kevin Bello Medina, ex alumno de Trilce. Me titulé como ingeniero mecatrónico en la Universidad Nacional de Ingeniería y obtuve un doctorado en Ciencias de la Computación de Purdue University en Estados Unidos. Actualmente resido en la ciudad de Pittsburgh, donde estoy culminando mi trabajo de postdoctorado en la Universidad de Carnegie Mellon University. Ingresé a Trilce-Chanchimayo en segunda y secundaria y gracias a una beca otorgada pude culminar mi quinto año en Lima. Recuerdo con mucho cariño a mis profesores de colegio y también a las de academia. Fue gracias a su apoyo que pude sentirme preparado para enfrentar los desafíos universitarios. Los valores y la educación que recibí fueron fundamentales para llegar a donde hoy estoy. Durante mi doctorado tuve la oportunidad de presentar y publicar mi investigación en las mejores conferencias del mundo sobre inteligencia artificial. Todo esto fue posible gracias a la formación integral que recibí desde el colegio, donde aprendí la importancia de la disciplina y el trabajo en equipo. Siempre estaré agradecido por las oportunidades que se me dieron y espero poder inspirar a otros estudiantes a conseguir sus sueños sin importar cuán grandes parezcan. Estudiar en Trilce se nota.